Con el Pachavi, no con chismes, parándulas y mucho más, él dice que nada reciclado. Exclusiva, lo nuevecito lo tengo yo dedicado a Ramón Pineda, que anoche, ayer en la tarde estuvo en el emisor de mi show, en la que es buena, y me dijo, es lo mejor que esté en Univisión, yo voy a ese show por la mañana por ti. A veces los seres humanos queremos hablarle al otro lo que quiere escuchar. Chichi está bella. Chichi, está espectacular, cuidado contigo. Vámonos con 6.30, ¡ay, 6.30! Mi productora bella, 6 minutos y 30 segundos tengo hoy. Me voy con, este día lo ha hecho papá Dios, para que lo gocemos y lo disfrutemos en él. Cada día trae su propio mal, cada día trae sus propias dificultades, siempre habrán problemas, siempre vienen cosas que te estresan, que te sacan de... No, tú tienes que tener control de ti mismo, y disfrutar a plenitud este día, tú no sabes el mañana, gózalo, vívelo, disfruta lo que es todo tuyo. ¡Ánimo, ánimo, 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 en Nueva York es mío! No, díganmelo a mí, mis propias dificultades, mis propios males. Ok, seguimos. Elvis Crespo, Olga Tañón están solidarizados con Manny Manuel. El hecho de que Manny Manuel ha llegado a Orlando, fue recibido por Olga Tañón. Manny Manuel se está recuperando, Manny Manuel está en una clínica de rehabilitación. Es un hogar que fue fundado por el pastor puertorriqueño Esteban Morales, y su servicio se basa en la limpieza del cuerpo, mente y espíritu. El hecho de que Manny Manuel cuenta ahora con otros aliados, como lo es Elvis Crespo y Olga Tañón, él ha dado un paso hacia su rehabilitación. Ellos están apoyándolo para que Manny pueda, de una u otra forma, reivindicarse y dar un paso entre la sociedad, entre la música, con un talento extraordinario, estado inmiscuido y envuelto en situaciones bien delicadas. Pero lo importante no es caerse, sino levantarse. ¿Y quiénes somos nosotros para condenar y juzgar? El que está libre de pecado, que tira la primera piedra. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dicen! ¡Pachar! Cuidado si me da. Que Víctor Manuel tiene disco nuevo y tiene un nuevo look y está dedicado a la juventud. Su disco, dice Víctor Manuel. Peínate, sí, peínate. Víctor Manuel dice que está creando una música para llamar interés a la juventud. Que Mark Anthony se ha hecho un tatuaje en homenaje a Jennifer López. Que Juanes ya está bueno de estar cuidando a sus niños y poniendo la atención a su familia y regresa a la música con On Plot ENTV, realizado por Juan Luis Guerra. No es Jennifer López, es a la nueva novia que le dice mi estatua. Ay, padre sano. Sí, porque supuestamente ella lo liberó de Jade. Bueno, hay días malos también. ¡Toma! ¡Toma! ¡Avanza, para que te queda un minuto! Que Jennifer López desmiente que le dé 10 mil dólares al Gasparín para que se compre... Eso dicen, eso lo da semanal. Sí. Yo quisiera encontrarme una que me diera 5 mil mensual. Cristian Castro. ¡20 dólares! Cristian Castro, chichí, está súper enamorado. Bueno, eso dijo la otra vez y la otra vez y después se dejan y dice que se aman, yo no entiendo. Cristian Castro está enamorado como un perro de una modelo argentina, así lo hizo saber, no puedo dormir, te robas mi tranquilidad, ya hay una mujer que me roba mi sueño, así lo hizo saber, vi, Cristian Castro. Hay una que me está robando mi sueño, yo estoy súper enamorado, quiero hacerlo públicamente a mi fanaticada. ¿Eh? Di el nombre entonces. Estoy enamorado, lo admito, no me doy por nadie, hay alguien que me roba mi sueño. En exclusiva. ¡Ay, en exclusiva! Me voy con el Cata. Quiero felicitar al Cata que está en su momento, chichí, luego de su grabación con Shakira. Dice el Cata que él es el mejor del merengue electrónico, que Omega se quedó atrás, que ya son otros tiempos. El Cata ha grabado con... Break. Y Pitbull ha hecho unos duetos, es el artista más solicitado, Darian, que anda detrás de él y todo el mundo. Así que es de aquí, cariño, para el Cata, en exclusiva. Enrique, pasamos contigo, porque si no se roba otro minuto. ¡Ya manifiesta su amor, que hay alguien que le roba su sueño! Hay diez nombres, si no, ¿para qué queremos saberlo?